Por ti, por ti mi amor, por ti me extraño, siempre estarás en mi corazón Y eso es para mi corazón, alegría, alegría, alegría No, yo no quise separarme, y hoy sufro porque no estás junto a mi No soporto recordar esa mujer, fue mi vida, fue mi amor No, 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 yo no quise separarme, y hoy sufro porque no estás junto a mi No soporto recordar esa mujer, fue mi vida, fue mi amor Para su corazón, bien suaves, arriba a todos los chicos, y arriba a todas las chicas hermosas y amorosas De todo Chile, de punta a punta Porque quiero más, y le extraño más, y es imposible volver a querer Yo quiero más, y le extraño más, y es imposible volver a querer Moviendo su cintura, moviendo su cadera Cintura, 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 cadera, cadera, cadera Para tu corazón Para el corazón Y no más Y no más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!